Música Es una muestra que vino de Buenos Aires, del Museo de las Mujeres y bueno, habla un poco del recorrido de lo que fue la educación inicial desde muchísimos años atrás al día de hoy y cómo ha ido evolucionando, desde el inicio que fue más una cuestión de cuidado, de higiene y de alimentación en lugares donde los niños por ahí eran bastante desahuciados, que eran huérfanos y cómo luego se fue como nutriendo de cosas, ya pensando en el niño como un niño, como un ser que necesitaba otras cosas además de comida e higiene. Así que fue un lindo recorrido, tiene un muy lindo recorrido y fotos que van mostrando cómo ha evolucionado la educación para los niños. Además de las fotos también, cómo fue evolucionando los uniformes, ¿no? Sí, bueno, eso se ve bastante, la variedad de uniformes, en algunos momentos no tenían más que su ropita, después habían uniformes todos iguales, todos los nenes pelados por enfermedades, por pediculosis, después hay una anécdota linda que es que los ponían en baños de sol para en esas épocas que no habían por ahí las vacunas o las cuestiones que hay hoy en día, pero, y bueno, después cómo se llega al delantalcito de Quadriyev, que bueno, también ahí habla un poco del antes, de lo rosa y lo celeste, creo que ahora eso ya se ha podido avanzar bastante en que no sea todo rosa o celeste, sino que todos los niños tengan la posibilidad de jugar y de crecer con la libertad de ser quienes quieran ser. Recién hablábamos, ¿no?, antes de la nota, que uno se imaginaba otras épocas más rígidas de la educación y quizás en estas fotos se ve que no era tan así. No, la verdad que es sorprendente porque hay fotos donde se ven, y información donde cuentan sobre la huerta, sobre el aire libre, la fantasía, cómo se pudo, cómo pudieron ver, gracias, yo la verdad que agradezco mucho que se haya podido ver que los niños tenían que crecer con su fantasía y con su libertad y con contacto con la naturaleza, así que creo que eso también abrió puertas a muchas cosas. Para los vecinos y turistas que no saben todavía bien los horarios o los días, ¿qué se puede ver la muestra? Contáles. Bueno, los horarios estamos desde ocho y media a una y media, estoy yo, después a la tarde hay una compañera de dos de la tarde a siete y los fines de semana, los sábados a la mañana y los domingos a la tarde, también estamos abiertos. ¿Y la muestra va a estar hasta? Un mes, un mes más, o sea, arranca ahora y termina el mes que viene.